Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo Disculpen un poco el abandono, para hacerles el cuento córduo No tengo internet en mi casa y subir videos desde un cyber es horrible Así que bueno, sí, ya lo intenté Pasando a este pequeño paréntesis, quiero decirles que estas peticiones Me las han hecho por Instagram muchas veces, ya que he estado subiendo bastantes fotos Donde ustedes me hacen preguntas de qué tengo puesto en la base Cuál es mi color de ardea, no sé qué Pero más que todo se enfocan en qué base llevo, qué color y cómo me va Esta reseña es de esta base de aquí, que es la Lasting Finish 24 horas de Rimmel London Así que si quieren saber cómo me va con esta base, sigan mirando Esta base de Rimmel London dice que es resistente al sudor, al calor y a la humedad por 24 horas Aparte de que dice que es no transfer, o sea no se transfiere a la ropa o cuando tocas algo También dice algo que está como enriquecida por un complejo mineral y como una cremita y tal del Aqua Primer Y que se siente la piel revitalizada y hidratada por todo el día Voy a empezar aplicando la base en la mitad nada más de mi rostro para que ustedes puedan ver Y apreciar la cobertura que tiene y cómo me deja la piel Estoy utilizando el tono 20 y la voy a aplicar con esta brocha de Sigma que es la F82 Yo prefiero aplicarla primero en mi piel con los dedos y luego la distribuyo con la brocha Me siento más cómodo haciendo así La aplico simplemente dando unos pequeños circulitos para difuminarla Y me gusta integrarla bien con el cuello y la raíz del cabello Después de que la base ya está lista me gusta utilizar la misma brocha Y dar unos pequeños toques por el rostro Así de esta manera borro alguna línea que ha podido quedar de la aplicación Y siento que la base se podrá integrar mejor a mi piel Es como una maña que tengo con todas las bases Esta es mi piel de cerca y pueden ver de que me deja la piel bastante uniforme Me pasé un poquito por aquí sin querer Y se me taparon un poquito las ojeras Y ven que mi piel realmente no es que tenga muchas manchas Sino que es rosadita, tiene como muchos puntos rosas Y aquí están un poquito más difuminados Ahora voy a hacer el mismo procedimiento del otro lado Para que vean como queda la base en todo, 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 todo el rostro Bien, ahora voy a pasar a aplicar el corrector y los polvos Para que vean el acabado final de la base Bueno, claramente esta base me dura mucho, mucho, mucho No sé si las 25 horas, porque no soy una persona de que pasa 25 horas despierta Ni mucho menos maquillada Es una base que no es matificante O sea, no te va a tapar un poco los brillos O atenuar los brillos tipo la Colorstay Pero es una base flexible a la piel La Colorstay es un poco cartonada Pero en cambio esta de aquí te deja la piel como natural Te deja una cobertura suficiente Se permite utilizar dos capas O sea, sí permite ir creando capas Pero yo no la voy a necesaria, no me gusta tener la piel tan perfecta como quien dice Pero sí me gusta como me queda, es un acabado natural que puedo utilizar para el día a día Resiste bastante al calor, es como resistente al agua en general Es una base que por lo menos a las 4 horas ya me empiezan a salir brillos Más no la piel, o sea, la base no se mueve de sitio Yo utilizo un tissue o algo para quitarme la grasa Me quito el exceso de grasa hacia toquecitos Y luego si quiero aplico un poco de polvos o no lo hago Pero la piel realmente no se mueve No se chorrea Ni se cuartea por toda la cara que me ha pasado con otras bases Mi tono es el 200 Soft Beige Y quiero decir que me queda muy bien A pesar de que ahorita estoy un poquito subida de tono Porque está haciendo mucho sol y obviamente sin quererme bronceado Pero es una base que me va muy bien del tono De hecho ustedes pueden ver que es acorde a mi tono de piel Es una base que es engañosa Quiero decir que es engañosa Tú la ves en el envase y el color de la base se ve oscura Yo dije no, esto me va a quedar a mi como oscuro Se ve como oscuro de hecho Y pero es mentira O sea, cuando tú la aplicas en el rostro Si es un poco blanquecido Es una base que puede durarte perfectamente bien en el rostro Unas 12 horas o más Realmente es que no la he probado tanto Porque no soy una persona que se maquilla muy temprano Y llega muy tarde Siempre me maquillo como a media mañana Para llegar como a las 6 de la tarde a mi casa Fotografía muy bien No hice ninguna parte que tiene filtro de protección solar Así que es muy buena No te deja la cara blanca cuando te tomas una foto con flash Te lo he comprobado varias veces Y eso me gusta, me gusta bastante Y bueno, no tengo más nada que añadir con respecto a esta base Coméntenme aquí abajo en los comentarios si la han probado Cómo les va Porque saben que cada piel es un mundo A mí me va muy bien pero tal vez a ti no Y quisiera saber tu experiencia Acuérdense de seguirme por mis redes sociales Que están aquí abajo en la caja de información Como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Les mando un beso más gigante Y nos vemos en un próximo video Chao